Cuando estoy contigo crece mi esperanza Has alimentado el amor de mi alma Y sin pensarme el tiempo me revuelve el aliento ¿Qué será de mí si no te tengo? Cuando estoy contigo crece mi esperanza Has alimentado el amor de mi alma Y sin pensarlo el tiempo me revuelve el aliento ¿Qué será de mí si no te tengo? Si no estás conmigo se me escapa el aire y el corazón vacío Estando en tus brazos solo a tu lado siento que respiro No hay nada que cambiar, no hay nada que decir Si no estás conmigo que me entregan a la memoria de frío Ay cuánto te amas tienes a tu lado, pierdo los sentidos Hay tanto que inventar, no hay nada que fingir Me enamoré de ti Eres lo que yo más quiero Lo que yo soñaba Eres mi rayo de luz a cada mañana Y sin pensarlo el tiempo me derrubó el aliento ¿Qué será de mí si no te tengo? Si no estás conmigo se me escapa el aire y el corazón vacío Estando en tus brazos solo a tu lado siento que respiro No hay nada que cambiar, no hay nada que decir Si no estás conmigo que me entregan a la memoria de frío Ay cuánto te amas tienes a tu lado, pierdo los sentidos Hay tanto que inventar, no hay nada que fingir Si no estás conmigo, me quedo vacío Hay tanto que inventar, no hay nada que fingir Si no estás conmigo, me quedo vacío Un amor de ti Si no estás conmigo, me quedo vacío Si no estás conmigo, me quedo vacío No hay nada que decir Si no estás conmigo, me quedo vacío